Dicen que todo el hielo está deteriorando. Es difícil de creer lo que dicen. Ver es creer. Yo lo he visto. Volo sobre Groenlandia en 1993. Esto fue hace 20 años. Lo que parece un manto interminable del hielo, ahora es solo hojas de hielo separadas por cientos de ríos y arroyos. Así que ahora estoy a la espera, esperando el resto del derretir. Esperando. Esperando. Viendo las señales. Para que el mundo nunca será igual otra vez. ¡Adiós!